¿Qué es la campaña sucia? Empezamos este mes con la expectativa del balotaje que se ha venido caracterizando por el momento por la campaña sucia. Las redes sociales realmente aguantan todo, mucho más que el papel, porque obviamente se lo hace atrás del anonimato y obviamente con la confidencialidad que permiten algunas plataformas para ofender, para descontextualizar, para cambiar los propósitos y los fines de lo que han manifestado algunos candidatos o sus parejas. Realmente deberíamos como ciudadanos informarnos adecuadamente. Hay personas que se dejan llevar aún por lo que les llega por WhatsApp, la noticia compartida por las tías, la noticia compartida por el amigo en Facebook, de que de realidad no tiene absolutamente nada. En grupos se comparte una gran cantidad de desinformación de un candidato o del otro, con el ánimo de perjudicar sus intentos electorales. El ciudadano tiene una responsabilidad ante tanta desinformación, buscar medios serios, tradicionales o no, digitales o de prensa escrita o televisada. Pero buscar a alguien que le ponga la cara a lo que dice, que con su nombre y su apellido respalde lo que el medio informa, porque de lo contrario caerá en lo que simplemente personas contratadas tiran basura para cualquier lado. Debe ser una campaña en esta segunda vuelta de objetivos y de propuestas. ¿Qué es lo que proponen nuestros candidatos para alcanzar los objetivos que aún no dicen? Objetivos para un año y medio de gestión. ¿Y cómo van a lograr esos objetivos? Nadie pretende que haya magia, nadie pretende que cambien a un país destruido en tan poco tiempo. Pero por lo menos debemos exigir que ofrezcan a la ciudadanía cuáles son las metas que se van a poner en diferentes áreas. En seguridad, en educación, en obra pública, en salud. ¿Cuáles son esos objetivos que se han marcado? ¿Y cómo van a lograrlos a través de inversión pública, a través de inversión privada, a través de gestión, de apoyo con los GATS? Es mucho lo que tenemos que saber los ciudadanos aún para decidir un voto. Pero también tenemos que entender que si vamos a votar por lo que dice algún anónimo en las redes sociales, lo más seguro es que nos vamos a equivocar.